El sentido patriótico era algo muy vivo desde niño. Mi padre tenía un sentido patriótico enorme y mi madre lo mismo. Mi madre era, yo siempre le decía que era la mujer más valiente que yo había conocido. Pero ese sentimiento también entraba intelectualmente. Mi padre tenía muchos libros de historia y libros de anécdotas interesantes de la Guerra del Pacífico, de la Independencia, por ejemplo. Había un libro llamado Bajo la Tienda, de un autor riquelme. A Pérez Rosales yo lo leí cuando era muy niño, lo mismo a Palacio. Y por ahí encontré, buscándole papeles, un artículo que escribí sobre el centenario de Nicolás Palacio que había pasado muy desapercibido, pero que hizo una obra importante en un pensamiento nacionalista del comienzo del siglo XX. que ahí hubo un grupo interesante, Palacio, Encina, el autor de la fronda aristocrática también. Claro, todos ellos plasmaban ese pensamiento con distintos sentidos. Bueno, y desde luego mi generación nació con los influjos de los nacionalismos europeos. Que eso fue una especie de, como quien dice, aún cuando fueran muy diferentes en su sentido. Pero era como un signo de juventud, digamos, en aquel entonces. Como que todos los movimientos de este tipo fueron hechos por gente muy joven. Cuando hubo en Chile el movimiento nazista, creían que que por ser Jorge González Fon Marés, como segundo apellido, digamos, podía tener algún vínculo. No, pero no tenía ninguno. Erían absolutamente chilenses todos. Por ejemplo, en los símbolos. Todos los símbolos fueron buscados de los símbolos originarios chilenos. Habían incluso las reuniones políticas. Se llamaban machitún, guillatún. La flecha. Es decir, eran todos símbolos que venían del viejo Arauco. El viejo Arauco. Gracias.